...que es el pueblo de Manolo García, porque en Férez vive su primo, el del burro que tenía el baile, ¿te acuerdas de aquello? Yo tuve una alférez en la mili que era muy bueno. No, no, pero quítale al, quédate solo con Férez. Era un chiste. Pues en Férez no, pues vamos a intentarlo una más. Vale. ¿Sabes cuál te digo? No, no parece que arriba. Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho, y me consta que todo lo dice de muy buena fe. Siguen informándonos ahí. Déjala, déjala verla. Señoras y señores, Gloria García. Un aplauso para Gloria Santoro, Manolo García. Pero es que esto es verdad, esto es verdad.